Por una resolución del Ministerio de Educación, se han ampliado algunos plazos y hay una decisión muy importante que se ha tomado respecto de la pre-inscripción para todos aquellos chicos que aún no tienen asignada vacantes en primer año, que es que las pre-inscripciones se realizan en las instituciones educativas. Cada una de las escuelas está hoy día habilitada, siempre que tengan vacantes disponibles, a pre-inscribir a los estudiantes que aún hoy se encuentran sin un banco, sin un lugar, para primer año, para el término lectivo 2021. Así es que la información para todos los padres, tutores, es esa, que se dirijan a los colegios secundarios donde no hubo sorteo. Eso también es importante decirlo. Aquellos colegios donde hubo sorteo, la mayoría de ellos, las vacantes están cubiertas, además hay un listado de 15 suplentes en cada uno de estos colegios. Así que las vacantes disponibles ya están publicadas en la página del Ministerio de Educación. Son todas las escuelas donde no hubo sorteo y algunas de ellas que estaban incluidas originalmente en el sorteo, pero que quedaron con vacantes. Tal es el caso de la escuela normal de Tilcara, por ejemplo, y otras instituciones que no llegaron en la primera instancia a cubrir sus vacantes, hoy tienen disponibilidad para que los padres se acerquen y pre-inscriban a sus hijos.